¿Qué es la olomepatía? La olomepatía puede contribuir de manera importante para la erradicación de enfermedades infecciosas catastróficas en la agricultura. Son de gran importancia económica, como un ejemplo podemos mencionar la CBC en los cítricos o la clorosis jaspeada, supuestamente causada por xylela fastidiosa en diferentes cultivos. Esta gama proteobacteria, gram negativa y aeróbica representa una importante amenaza a la agricultura mundial. Es originaria del continente americano y actualmente ataca más de 100 cultivos diferentes. De manera sobresaliente, representa una importante amenaza para los cultivos de la vit, de los cítricos, frutales de hueso y en Europa está presente en Francia, España, Italia y Grecia cuatro países más importantes para la producción agrícola europea y mundial. Después de más de 50 años de su descubrimiento, aún no se sabe si la bacteria xylela fastidiosa es la verdadera o la única causante del deterioro vital de los cultivos, ya que aparece conjuntamente con otros microorganismos, bacterias, hongos, fitoplasmas. Por ejemplo, trabaja sinérgicamente con las bacterias metilobacterium, hongos, phycremonium, phymoniella, fitoplasmas como candidatus fitoplasma e virus, siendo algunos de ellos endobiontes de los insectos vectores, cicadéridos, cercópidos y hemípteros, chupadores, que se alimentan del xylema, lugar donde se reproduce y aloja la bacteria dentro de la planta. Esos insectos vectores transmiten la enfermedad a los árboles y a las plantas. Cuando aparece la bacteria de tanta importancia económica como es xylela fastidiosa, cuyos patovares se multiplican rápidamente debido a su gran violencia, es lógico que la ciencia se concentra en estudiar todos los rasgos de su fisiología individual, pero ahí se encuentra precisamente la limitante de los estudios. Las bacterias producen más de 70 generaciones cada día y tienen entre 5 y 7 maneras diferentes de intercambiar el DNA con sus vectores o ospedantes finales. Tienen gran capacidad de adaptación y plasticidad genética, pero no solo eso. Los microorganismos viven y se desarrollan en clústeres y sus características individuales dependen de la configuración de todo el grupo de ellos. La falta de visión holística en la mayoría de los estudios actuales sobre la xylela fastidiosa no permite entender los sinergismos vitales de este microorganismo con los demás participantes del volón. Los cambios climáticos contribuyen a una configuración de una comunidad endofítica de bacterias representadas, en este caso por la xylela fastidiosa y que actúa conjuntamente con Bacillus pumilus, Curto bacterium flamufaciens, Metilobacterium mesofilicum, Metilobacterium radiolaterans, Metilobacterium satmani, Nocardia, Pantoea aglomerans, Xanthomoas campestris y muchas otras bacterias, virus y homo. Se observó por ejemplo una relación entre los síntomas de CBC en los cítricos y la frecuencia de aislamiento de las especies de Metilobacterium, el género más frecuente aislado de las plantas sintomáticas. Pero Curto bacterium flamufaciens aparece con mayor frecuencia en las plantas asintomáticas. Quiere decir que tienen la presencia de la bacteria xylela fastidiosa, pero no representan ninguna sintomatología y crecen perfectamente bien. La bacteria Curto bacterium flamufaciens sugiere tener un papel para la resistencia de las plantas a la CBC, la clorosis jaspeada de los cítricos. Otro factor que influye en la conformación de los clústeres de microorganismos endobióticos es el poliploidismo, característica genética desarrollada en algunas plantas cuando se multiplica la información idéntica del ADN y se interrumpe el proceso de mitosis. Estos cambios en la mitosis pueden ser producidos por medio de la homeopatía y aumentan la capacidad de las plantas de albergar a los endófitos, aumentando de manera importante la biodiversidad microbiana. Entonces, la solución no es exactamente matar o eliminar la bacteria xylela fastidiosa, sino complementar y aumentar la biodiversidad de los microorganismos endobióticos que participan dentro de un determinado cultivo. La presencia de Curto bacterium flamufaciens en esta biodiversidad microbiana produce plantas resistentes a la CBC, en conjunto con un grupo de otras bacterias, hongos, fitoplasmas y virus, siempre y cuando los árboles son poliploidizados y aumentan su capacidad de recibir los endófitos en su xylema. La homeopatía estudia y utiliza un enfoque sistémico que permite solucionar enfermedades complejas causadas por los desequilibrios relacionados con xylela fastidiosa, gracias a que involucran un nuevo equilibrio en los árboles y inducen a la resistencia sistémica adquirida en ellos. La homeopatía permite aumentar los niveles de plodia en las plantas y estimular el desarrollo de la biodiversidad de los endo y exobiontes en los cultivos y en el suelo. El resultado de estas intervenciones es el aumento de resistencia de las plantas a la sintomatología del complejo de xylela fastidiosa y otras amenazas bióticas. Las plantas y los árboles muestran mejor adaptación a los cambios climáticos, aumentan su productividad y la resiliencia de las plantas a los cambios bióticos y abióticos. Si quieres aprender más de esta tecnología, participa en nuestros cursos.